En los urnos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos, y con quien los pesares nacidos de mis espelos, nacidos de mis espelos. En los urnos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos. En los urnos del amor, donde se siembran los celos, donde se siembran los celos. Amén. Amén. Amén.